Ok, Eneko puedes cuando quieras, típete presentar. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Eneko Ariz, soy abogado de LENER, que es una... Espera, espera, déjale a traducirte a... El se presenta, se llama Eneko y es abogado. Soy abogado de la firma LENER, que colabora con la Fundación Recover desde hace bastante tiempo. Ayude en aquellas necesidades que tiene y en muchas ocasiones les hemos ayudado en temas relacionados con la telemedicina. Ellos trabajan por la Sociedad LENER, que colabora con la Fundación Recover y que les assiste a todos sus necesidades sobre la telemedicina. Mis disculpas porque mi francés es petit y no soy capaz de poder hablarlo en estos temas. Pero bueno, espero que con la traducción podáis... os pueda transmitir lo que hemos pretendido con esta sesión. Entonces, él te pregunta solo perdón porque él no habla muy bien el francés para poder hablar en francés, pero entre los tres, entre nosotros, vamos a poder hacerlo. Aunque la telemedicina es un concepto muy amplio porque podemos hablar desde aquellas... en ocasiones cuando se hace consulta, cuando el médico está situado en un sitio y el paciente está situado a distancia, o incluso podemos hablar... se está hablando también de que hay un médico que esté operando a otra persona en otro país o en otro hospital y que él esté desde su lugar de trabajo, pues bueno, interviniendo el paciente. Hoy hablaremos de la primera parte, de la cuando compartimos información entre... Ah, ya. A distancia. A distancia. Entonces, la telemedicina engloba muchos conceptos. Nos vamos particularmente nos interesar hoy a la consultación a distancia, en realidad. Vale, bueno, vamos a compartir la pantalla. A ver. A ver. A ver. A ver. Creo que se ve bien. Vale. Vamos a hablar de varios aspectos. En eco, no. Se ve pequeñito otra vez, como al principio. A ver, ¿así? ¿Qué has hecho? ¿Así se ve bien? Aún no, ¿no? Pues no sé yo, eh. A ver, ¿así? ¿Qué has hecho? Todo. Qué raro. Hay unos iconos debajo, no sé si será uno de esos. A ver, ¿así? No, ahí no. No tengo idea. Hace rato lo has conseguido. Sí. A ver, ¿así? A ver, ¿así? ¿Se ve? Eh, no. Se ve solamente, pero en pequeño, ¿sabes? En... Sí. A ver. En pequeño. Voy a ver si... Pantalla... No. Así tampoco. Qué raro. Lo siento, no sé... Tienes abierta la presentación, ¿no? Sí, 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 sí. Qué raro. No. No. Nada, no, no, no. Entonces, ¿puedo compartirla yo? Bueno, pues, y te voy diciendo. Sí. Si te parece. Sí, espérate, la voy a buscar. Si, Buple, es que vos pude charme el micro. No, no, no. No voy a hablar. Bueno, sí. Ya está. A ver, a ver, espero que no me pase lo mismo. Pues para eso, bueno, voy a... Puedes quitarla. Claro. Vale, a ver, voy a ver si... Puedo abrir el paso. Vale, pues ahora voy a intentar. Perdón. Es que se ve. Sí. ¿Se ve bien? Con las miniaturas al lado. Ah, no, pero ya ahora. ¿Ahora? Herminia, ¿se ve bien? Sí, se ve, pero en el margen izquierdo se ven las diapos en miniaturas, ¿sabes? Ah, vale, vale, voy a... Espera un momentito. Está como vista de miniaturas. Bueno. No, voy a ahora esperar un segundo. Ya. Ahora yo espero que ahora sí. ¿Ahora? Ahora. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Podemos empezar ya, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva ya, un poco, para ir avanzando. Sí. Bueno, a la hora cuando... Pues igual que los abogados, pues documentamos las actuaciones del bien de personas o de las empresas, los médicos, a lo largo de todo su trabajo, van documentando la... la historia de la salud de las personas. Entonces, como los abogados o otras profesiones, en realidad, el médico debe crear una historia y documentar la historia de su paciente, la historia médical de su paciente. Entonces, lo que nos permite, si documentamos todos esos aspectos médicos sanitarios de un paciente, tener una visión completa y global de la historia y, de hecho, de esa manera poder dar mejores diagnósticos y asistencias. Entonces, los datos de salud que pertenecen a la esfera más íntima de las personas, pues tienen la mayor protección a nivel legislativo en muchos lugares. Entonces, los datos de salud, en realidad, son considerados, en muchos países del mundo, como deben ser objeto de una protección máxima y ser bien preservados. Entre otras cosas, exige que no todas las personas puedan acceder a esos datos, únicamente aquellas personas autorizadas, bien médicos o bien personas que están en formación cumpliendo una serie de requisitos. Esto significa que el acceso debe ser limitado a las personas que están relacionadas, es decir, esencialmente los médicos o otras personas autorizadas. Cuando, bueno, a la hora de, la siguiente diapositiva, a la hora de, cada vez que atendemos a un paciente, lo primero que intentamos es generar la máxima confianza para que la información que nos facilite sea la más exacta. Sabiendo que en muchas ocasiones, pues, eso no es posible, bien porque una persona está en un estado de nerviosismo o porque desconoce la manera de poder transmitirnos sus síntomas. Y un elemento que genera esa confianza es saber que su información va a ser únicamente conocida por aquellas personas, que le van a prestar asistencia sanitaria. La mejor manera de obtener la confianza del paciente es que él sabe que toda esta información va a ser reservada, va a ser privada. De hecho, nuestros pacientes tienen que conocer qué se va a hacer con su información, quién va a acceder, que en todo momento su información va a estar gestionada de manera confidencial y en todo momento conocer qué información tenemos de ellos. Entonces, cuatro puntos son fundamentales para el paciente. El paciente debe saber a todo momento saber la destinación de la información que nos va a dar, las personas que van a tener acceso, la confidencialidad que va a ser garantida todo el tiempo, y que ellos mismos tienen el derecho de conocer la información que tenemos sobre ellos. Siguiente ejercicio. La medicina es una ciencia compleja y ningún médico es capaz de poder conocer todos los aspectos de la medicina. Y exige, por un lado, que muchas vocaciones se especializan en algún área de la medicina y para poder llevar a cabo una asistencia adecuada, pues tienen que colaborar con otros profesionales que tienen el expertise en un área completa. La medicina es una ciencia difícil y es complicado que un solo profesional pueda conocer todo. Es por eso que los médicos tienen que compartir información, pero la compartirla, esa transmisión de información debe realizarse de manera segura. Es por eso que todos estos profesionales deben compartir entre ellos esta información, pero siempre con esta condición de confidencialidad. Por eso, a veces, es decir, vivimos ahora en un mundo, y especialmente en los últimos años, donde las relaciones a distancia de carácter de cualquier tipo se han incrementado, pero el hecho de que nosotros ahora mismo podamos conectarnos con una persona que esté en el otro lugar del mundo no significa que no tengamos que tener algunas precauciones para que esa gestión de la información se realice de manera adecuada. Tenemos que tener en cuenta que el paciente siempre tiene el derecho a que su información solo sea conocida por aquellas personas que él autorice. Hoy, hoy en día, compartimos enormemente de información, todo en el mundo, pero tenemos que asegurar siempre que esta información va a ser confidencial y que el paciente va a poder asegurar que la comunicación de este dossier va a ser realizada de manera segura. Por ejemplo, no todos los lugares del mundo ofrecen las mismas garantías a la hora de gestionar esa información. Por ello, tenemos que adoptar una serie de medidas para que siempre que facilitemos esa información, podamos garantizar este principio de confidencialidad. Por ejemplo, cuando se trata de compartir, como es en el caso de la Fundación Recover, de información con médicos situados en España, que está dentro de la Unión Europea, pues la propia Fundación y los médicos de los hospitales que colaboran con la Fundación Recover ya han adoptado esas medidas para garantizar que esa confidencialidad siempre se preserve. Entonces, Recover, que trabaja en España, en el centro de la Unión Europea, garantiza que ella ha tomado las medidas para garantizar la confidencialidad. Siguiente diapositiva. Eso no significa que el hecho de que enviemos a un país que nos garantice que se van a adoptar una serie de medidas en destino, pues no nos obligue a nosotros también a tomar determinadas medidas de cuidado para garantizar que cuando enviamos esa información, podamos hacerla de manera segura. Entonces, incluso si el destinador nos asegura que la confidencialidad va a ser respetada, ¿nos debemos, nosotros, a la origen, garantir también esta confidencialidad? Lo primero, únicamente, es decir, siempre facilitar la información, los destinatarios, pues tenemos que tener ciertas garantías de que van a cumplir esa obligación de confidencialidad. Entonces, nos debemos, antes de todo, nos asegurar que los destinatarios van a bien respetar la confidencialidad, o bien previstos los medios para respetar la confidencialidad. También tenemos que concienciar a las personas que colaboran con nosotros, bien sea en el punto de origen o en el destino, de que tienen que tener ese cuidado a la hora de gestionar la información. Y que esa información únicamente se va a utilizar o bien para el proceso de asistencia, para dar una asistencia a un paciente, o bien con motivo de una formación, para las formaciones, para la formación de profesionales. Esta información debe ser utilizada solo para asistir a ese paciente o para una formación, también, por ejemplo. Y un elemento muy importante que garantiza esa seguridad es bien disociar o anonimizar la información de nuestros pacientes, es decir, desvincular la identidad del paciente del contenido de su historia clínica. Una de las clés para garantizar la confidencialidad es la anonimización o disociación, es decir, disociar la persona de la información, rendre la información anonima. Siempre que eso sea posible, podemos garantizar al 100% el cumplimiento de su obligación de confidencialidad. En este momento, podemos garantizar la información, con la anonimización de la información, garantizar esa confidencialidad. Si no podemos disociar la información, porque es necesario conocer la identidad del paciente, deberemos facilitar únicamente la información que sea necesaria. Si no podemos disociar esa información, porque debemos saber quién es el paciente, entonces no deberá compartir que la información estrictamente necesaria. También es muy importante que cuando facilitemos la información a terceros tengamos un registro de a quién se la hemos facilitado para poder hacer un seguimiento del viaje de la información, poder trazar la transmisión de la información. Siempre que sea posible, porque a veces no es posible, tendremos que intentar no utilizar equipos que sean particulares para transmitir o guardar esa información, porque puede que no tenga las medidas de seguridad adecuada para garantizar esa confidencialidad. Y siempre, en la medida de lo posible, no mantener la información en los dispositivos personales, porque hay un riesgo en esos dispositivos de seguridad. Por eso, ya concluyendo, podemos decir que la telemedicina es un elemento muy importante para colaborar entre profesionales, que es un elemento muy importante para los profesionales que están situados en lugares distantes, lo cual permite mejorar el procedimiento y la asistencia que podemos dar a nuestros pacientes, incorporar capacidades que no tenemos en un momento dado, pero que sean necesarias para poder atender a nuestros pacientes. En conclusión, un poco, podemos decir que la telemedicina permite una colaboración entre profesionales, que ameñore así la asistencia, aportar a los pacientes, en aportar más conocimientos. Pero para ello, tenemos por un lado que, como hemos dicho, que nuestros pacientes sepan qué vamos a hacer con la información, que la finalidad es únicamente la asistencia sanitaria, ninguna otra finalidad, y que vamos a adoptar medidas para garantizar esa confidencialidad. Y, por eso, hay que garantizar que el paciente tenga conocimiento de la información que tenemos sobre él, y la finalidad de esta información es garantizar que esta información no será utilizada que a la fin de asistencia. y insistir y recordar que lo mejor cada vez que vayamos a transmitir esa información es realizar esa desvinculación de la identidad de la información del paciente. Esa es la manera más segura que tenemos de que, en caso de que esa información llegue a personas que no deberían acceder a esa información, vamos a preservar la intimidad y la convencionalidad de los datos de nuestros pacientes. Y, por último, de esta manera, generaremos más confianza en nuestros pacientes. En la medida en que seamos más transparentes y les demos más garantías y podemos atenderle con una mayor calidad. Esta transparencia nos permitirá tener la confianza del paciente y, gracias a esta confianza, poder mejorar la asistencia. Y, ya por último, gracias por la atención. Espero que haya sido de utilidad el contenido de la presentación. Y, si cualquiera hay alguna cuestión que se quiere plantear, pues, no sé si ahora o después, estaré encantado de atenderla. Muchísimas gracias. Gracias a todos. J'espère que esto te ha ayudado. Y, si tienes alguna pregunta, no necesito. Sí, creo que después de la participación de Fatima, como los sujetos están relacionados, entonces podemos hacer una reunión de preguntas. Bueno, ahora, nuestro voluntario, nuestro colega, Fatima López, va a nos contar un poco la práctica de la protección de los datos. Y, en su lugar de trabajo, ¿cómo se dice? Sí, en su lugar de trabajo. Sí, en su lugar de trabajo. Bueno, Fatima. Y, el micro, el micro, el micro, el micro. Hola, 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 soy la doctora María Fatima López. Y, ¿qué tal? Yo trabajo en el medicina, psico y reéducación en el centro hospitalario de Navarre, a Pampi, en Espagne. Y, bueno, esperemos que me comprenais en francés. De todas formas, tenemos un traductor excepcional. Entonces, eso me da mucha tranquilidad. Bueno, d'abord, voy a comenzar a explicar dos temas que hago en mi trabajo. En mi trabajo, yo hago el domenio, prácticamente de 90 a 95%. Yo hago el domenio clínico, la consulta y la laboración. Y de 5% hago la investigación. Entonces, yo trabajo con mis datos en los dos. En el domenio clínico, tenemos una base de datos de la historia clínica. Es todo informatizado. Entonces, para entrar en la base de datos de la historia clínica de los pacientes, tenemos un número secreto que se cambia todo el tiempo, cada dos meses. Entonces, hay que cambiar el número secreto. Hay que cambiar el número secreto. Hay que cambiar la base de datos clínica, ¿no? La base de datos clínica. La base de datos clínica. Entonces, antes de entrar en nuestra base de datos, nosotros debemos siempre responder a una pequeña pregunta sobre una pequeña pregunta, que te da las opciones, que te demanda si tú entres para hacer una actividad clínica, o si tú entres para hacer de la investigación, o si tú entres para hacer de la gestión hospitalaria, etc., que tú debes siempre marcar, que tú debes también poner tu RTPF, que es el número de colegiado, el RTPF, que tú debes también poner, que tú debes tener, Y. Y. Te vamos a escribir. Y. 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 las agresiones sexuellas, etc. Si el paciente no me lo raconte, hay veces que el paciente se ve mucho y le raconte. Pero yo no lo veo. No tengo la opción de ver la historia menta, la historia psicológica, psiquiatrica. El resto, la historia oncológica, tengo la opción de ver, etc. Y normalmente, como todos los profesionales, no hablo de nuestro domingo. No hablo de nuestros domingo. Pero yo necesito consultar la historia oncológica porque normalmente, yo trabajo mucho con la dolor. Y hay veces que pensar, cuando hacemos la medicina, cuando los pacientes se encuentran en dolor, hay veces que se encuentran en dolor. Hay veces que se encuentran en dolor. Hay veces que se encuentran en dolor, hay veces que se encuentran en dolor. Luego, normalmente, se consultan, se consultan, se consultan, se consultan, se consultan. Y siempre nos dicen, los chefs de los servicios, que hay que ser muy neutrales a la hora de escribir. Entonces, se trata de ser muy sistémático y objetivo, no muy directo, sino muy directo, muy directo. Y es eso que hacemos. Normalmente, todos los compañeros, cuando yo le leo, no veo nada más subjectivo. Me veo siempre que se siente muy objetivo en nuestro trabajo. Y después, cerramos la historia y terminamos. Hay veces que los pacientes me preguntan si quieren un reporte, que le fasse un reporte médical. Entonces, yo hago el reporte. Si puedo, lo hago en la consulta. Pero si hay veces que no puedo, por razones técnicas, la primera no funciona, etc. Yo le hago después. Pero siempre, lo leo 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 leo, en la consulta. O en la consulta, yo quiero buscar una vez de los y lo cerramos. Porque uno dice, la vez de los, cerramos. Perceml su… Y le makan. Y le Lizzie. Y le dariway. que yo hago en los 90 años en mi trabajo. Hay otras cosas que me han llegado a mi trabajo, por ejemplo, con los pequeños niños, los pacientes pédiatricos, que mis padres me han pedido un rapport con otros profesionales que otros profesionales médicos han escrito y que ellos están muy estreses porque ellos tienen que tener cuidado de un rapport para mañana, porque cuando hayan cuestiones legales, las tribunales médicas, etc. Ellos deben presentar el rapport, etc. Y yo digo, yo soy desolada, no es mi que hice la nota, 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 mi que hice la nota, yo he hecho la nota, de hacer un rapport, y lo podemos hacer, pero no podemos hacer, y no podemos hacer, y no podemos hacer. Entonces, normalmente, yo estoy muy triste, que no puedo hacer un rapport, y también porque todos los datos que hice son registros inmediatamente, automáticamente, en la misma base de datos. Entonces, alguien puede saber, qué, lo que hace un rapport, qué hace un… qué, lo que hace… qué. con respecto a un rapport médical en Word con la signa de nuestro copa, eso puede ser sabido, porque eso resta enregistrado en un sitio, en la base de UNIA, y eso no es nada. Hay que tener nuestro tiempo y eso me pasó. También alguien en nuestro centro, un médico en nuestro centro, si le demanda un tiempo normalmente, lo que hacemos es a través de los niños, a través de los padres que se dan los padres para que los padres les donen a los profesion etcétera los doctores de referencia a un hospital de Barcelona por ejemplo pero normalmente no escribimos eso en la historia pero creo que Entonces, quizás, debemos escribir, porque después de escuchar Eneco, creo que es muy interesante escribir. Yo hago la maestra, me demanda un reporte, y lo hago para el doctor de distancia, etcétera, Barcelona, etcétera. Entonces, creo que es interesante escribir también, escribir lo que se hace, como Eneco ha bien dicho, para que esto se parezca como información y que se sache que las datos o la información coincidencia del paciente es trasladada a nuestro profesor. Pero, normalmente, es verdad que en la práctica clínica, es muy afectada y no es tan fácil, es interesante. Y lo que hago es de la investigación, y en la investigación, no sé mucho, pero yo comencé a hacer un papel, si yo imprime un reporte, una nota médicale, un reporte en el paciente, que bueno, en la naturaleza, yo sigo y subraya y no בora, en las piezas, yo imprime todos los servicios personales. Yo tengo un ejemplo, un ejemplo de nombre, como esta. No se ve nada, se ve el número y todo es fácil. Y como esta, yo lo guardo para hacer la investigación. Yo prendo el número en una barra de datos. Antes de hacer eso, depende de las estudios. Tenemos que hacer una subvención al Consejo de Recherche de l'Hópital. Y también hay que hacer la subvención a la agencia española de medicamentos. Los dos deben escribir el protocolo de las estudios. Y, como esta, podemos hacer la investigación. Y eso, todo esto está escrito legalmente. Todo esto está registrado en las lojas de los pacientes de la Recherche. Y, como esta, tenemos muchas de las lojas. El Decreto 29, 2009, 207 en España. El Royal Decreto, etc. Tenemos también las lojas regionales. Todas las lojas regionales de la Recherche se basen en el Royal Decreto de Recherche Nacional. Y, normalmente, lo que es importante, es decir, que el acceso a la historia de los pacientes a la base de datos de datos. Y, con la finalidad de la Recherche. Esto te permite ver que los pacientes ayuden a los pacientes de los pacientes a la Echerche de la Recherche de la Recherche de la Recherche Nacional. Y, también, hay que hacerle, también hay que hacerle intercambio. Te intercambi. Y, también, hay que hacerle intercambio. Si la recherche est rétrospective, normalement, on ne doit pas demander le consentement, mais on doit, si je ne me souviens pas, on doit toujours demander l'approbation du conseil régional d'éthique de recherche de l'hôpital. Et normalement, si c'est un étudier de recherche rétrospective, on ne doit pas aussi… Excusez-moi. Non. Non, non. Mon petit fils. On doit, si c'est un outil de prospective, on a besoin de l'information, du consentement informé des patients, et l'agence, l'approbation de l'agence et du conseil éthique régional de l'hôpital, de recherche. pero si es un estudio de retrospectiva y tenemos que tener la prueba de la prueba del consejo regional y de los hospitales para empezar la investigación espero que muchas gracias muchas gracias muy interesante podemos hacer una pequeña ronda de preguntas antes de pasar a la siguiente parte si usted sabe tres preguntas o comentarios que usted quiere hacer si usted puede hablar si usted puede hablar si usted puede hablar si usted puede hablar si usted tiene una pregunta es el doctor Idriss de la RBC la República Democrática del Congo yo represento el hospital la clima el centro hospitalario de la plurio de la humanidad mi pregunta es esta es que el paciente tiene que saber que su caso está hablando en telemedicine es que es es necesario que su caso esté compartido con otros médicos porque generalmente se hace de discusión multidisciplinares con otros médicos excusez me yo sé que todo el mundo no es un médico en este forum actualmente pero lo hace se trata en medicina ya si los abogados lo hacen todo el mundo lo hacen generalmente los pacientes no saben que estamos discutiendo de su caso es que es indispensable que se informen que el otro caso esté en el exterior o eventualmente un avión médical un avión sobre la prisión en charge es esa mi cuestión Ok Herminia ¿puedes traducir en el coto la pregunta es ¿es necesario que el paciente sepa que su caso está siendo hablado discutido entre varios profesionales entre medicina sí ¿se le tiene que comunicar esta información al paciente? ¿Quieres hablar? A ver si quieres bueno yo puedo dar ahí mi opinión a ver lo depende al final depende esta obligación de lo que sea lo que diga la normativa del lugar donde se estén recogiendo la información por ejemplo cuento el ejemplo de de España que es el que el que conozco el paciente tiene hay que informarle y en el momento en el que entra en el hospital va a estar ya informado de cuál va a ser el uso que se va a dar de esos datos dentro de ese uso se le diría que podría ser compartida con otros profesionales con esta finalidad asistencial pero en ningún caso al menos en la legislación española tenemos que pedir el consentimiento en cuanto la ley nos permite tratar esa información siempre que sea con esa finalidad médica sin el consentimiento del paciente en la legislación del país y Nico nos habla de la legislación española en España el paciente debe conocer el uso de la información que nos 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 no necesidad de le demandar su consentimiento porque en el caso que l'on va en hacer es un uso médical si el uso es exclusivamente médical no hay necesidad de le consentimiento cuando haya des échanges sobre él y un segundo punto por ejemplo también conforme a la legislación española si fuésemos enviar esa información al extranjero tendríamos que cumplir una serie de requisitos entre otros informar que esa información podría ser enviada al extranjero para poder cumplir con estas garantías bien solicitando su autorización o formando unos contratos con los destinatarios para poder garantizar el nivel de confidencialidad y de sus datos ¿Votre nombre? ¿Docteo CAH? ¿Edris? ¿Docteo Edris? D'accord, Edris. Bueno, yo creo que sí. Hay que siempre dar información a los pacientes de lo que se hace como medicina y también hacer de la medicina para mí. Si yo quiero hacer una infiltración para hacer una infiltración de la espalda, de la genu, para hacer medicación, corticoides, etc. Hay que siempre preguntar a los pacientes diabéticos, etc. Hay que siempre dar información sobre lo que se va hacer de la medicación que se va a hacer, de los efectos secundarios, probablemente que una aumentación de glucosa, que se va a controlar si hay diabetes. Y hay que siempre, entonces, ¿es lo que es que hay que hacer un genuco y sonente? ¿Histo que has스 den frio, y a veces que oui, pero siempre en la investigación, hay que tener el paciente, si se va hacer las fotografías, hay que darle un sentimiento informado y las reglas básicas que en las fotos se comprenen y no prendre el visage que la letcción que la letcción es así, pero es así que se les dice que van a tener un poco de la lección por el hábitat, especialmente en estación pédiatrica, pero siempre hay que darles la aprobación, y es así, siempre informa. Y lo que veo interesante, es lo que Eneko ha dicho, porque en nuestro centro, si la información se da al principio, al entrar del paciente, al centro, entonces él puede decir que es probable que vuestra información sea enviada, pero este mensaje debe venir aprobado por la dirección de vuestro centro y debe se dar cuando el paciente hace el primer, en el que, no sé dónde, o no sé dónde, el primer lugar, el encuentro donde el paciente puede recibir esta información. ¿Es probable que vuestro caso sea compartido con los profesionales y con la confidencialidad necesaria? No sé si Herminia entendió. En realidad, desde el principio, desde que el paciente entra en su centro, le dar parte de esta posibilidad, le informe que su dossier médico puede ser compartido entre varios profesionales para una mejor asistencia. Si él lo sabe desde el principio, él tiene esta información y es transparente para él. No sé si se ha dicho, pero por ejemplo, si enviamos la información disociada, es decir, desvinculada de la identidad, en ese caso, al menos conforme a la legislación española, no sería necesario cumplir con todos estos requerimientos o bien de autorizaciones o bien de información en la medida en que estamos hablando de información que no podemos vincular a ninguna persona, por lo cual su intimidad y su privacidad no se verían afectadas. Se hace así, se hace así en la telemedicina. Puedes explicarlo, Herminia, por favor? Sí, la pregunta no se pose en principio, en principio, en telemedicina, on anonymise bien l'information du patient. C'est-à-dire que l'on parle du dossier médical d'un patient qui en principe est anonyme. Entonces, no hay riesgo a este nivel. Sí, Dr. Yannick, ¿puedes hablar? Merci. Je tiens à dire encore merci pour les interventions et pour la supérieure présentation de l'avocat. Alors, je suis Dr. Yannick Anand, du côté de la côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Voilà. Je suis médecin surgien-traumatologue au niveau du Centre hospitalier universitaire d'Abidjan. Gracias por esta temática abordada hoy que hace un poco más unidad entre Europa y África Sabemos bien que África y África tienen diferentes realidades sobre la medicina sobre todas las patologías sobre el medio tropical es decir, la temperatura y otras Entonces, aplicar la télémédecine en Côte d'Ivoire yo creo que es el caso de mi país en Côte d'Ivoire Es decir, hay algunas asociaciones ONG que se hacen Allo Allo Le son y la imagen se congela Allo Sí, 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 sí Jusqu'aujourd'hui La Côte d'Ivoire No era No es realmente pensado en el momento en réfléchi sobre la cuestión de la télémédecine Y sobre todo en esta época de COVID que nos hacía mucho mucho de la distanciación social con nuestros patentes Nos patentes Nos patentes nos hancieron Le risco nos hancieron nos hacieron nos patentes y a la deshumanización con los pacientes, porque practicar la medicina con los pacientes, no es que aportar los soños farmacéuticos o de la farmacoterapia, es más o menos de los soños psicológicos en la aproximación del paciente y del médico. Cuando tenemos un paciente que nos conoce, desde un momento de lustro y cuando nos revoz con un bobo o una otra consulta, hay toda una chaleza que l'anime o bien una joia a moito guirida. Pero el hecho de se ver virtual, ¿no es realmente un decalaje, un changement en los soños de la clínica que nos vamos a hacer? Por ejemplo, para mi consulta, hay un poco de prácticas que hay que hacer. Para los que se conocen mejor, hay que hacer un análisis traumatológico. Por ejemplo, un accident de la voz pública, ¿no es que se puede hacer un análisis traumatológico sobre el paciente, un análisis físico, o al nivel de las lusiones osseuses, ¿no es que se puede aplicar esta medicina, diría, virtual con la atención sobre todo? Eso sería muy difícil para mí, porque yo no no puedo bien assimilar con respecto a eso. El segundo punto concernant el curso, el curso de la clínica no es realmente para amplificar porque en Código y ver los pacientes fueron realmente la medicina con respecto al curso. Si hay que pensar sobre la télémédecine, hay que solicitar una conexión ADSL o Internet. No sé qué es el medio que hay que utilizar, pero ya para poder ver alguien de una forma visual, hay que la conexión Internet que debe ser estable, es decir, una buena conexión y el coño de la conexión en Código no es para toda la población y sobre en un centro hospitalario que es, yo diría, a carácter público que hacen favoritos para no favoritos sino para 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 los pacientes que no 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 la realidad de vivir en un plateado de técnico vraiment idéal como le dice pero con los moyens de borde y también la responsabilidad de la diagnostica en el caso de un praticante nos praticientes nos hacemos appel a un TS compétente es importante de limitar las responsabilidades de chacun pero como podemos comunicar sobre la cuestión para un momento hay que ver el paciente il faut voir l'état general du patient avant de pouvoir se pronostiquer sur un diagnostic ou lancer des éventuels examens aussi la question d'incompatibilité des logiciels ou bien des applications parce que je pense qu'il faudra vraiment les avoir le patient qui a qui peut ne pas avoir un logiciel adapté aux praticiens pose déjà un problème ou soit il y a difficulté dans l'urgence de pouvoir peut-être pratiquer la télémédecine avec un patient qui n'a pas le logiciel que nous utilisons ou bien je dirais l'application voilà voyez un peu ces réalités que je relate par rapport à la médecine que nous faisons ici avec les réalités sociales donc c'est un peu ces incompréhensions que j'aimerais avoir s'il y avait d'autres possibilités de mieux le comprendre et puis ça me fera beaucoup plaisir d'avancer dans cette merci oui merci docteur et moi je suis comme responsable de la télémédecine et je vais vous dire qu'il y a différents types de télémédecine il y a la téléconsulte il y a la téléassistance il y a la télémédecine bon ce que nous faisons à travers de notre fondation c'est un type de télémédecine je pense du volontaire le spécialiste qui est en Espagne oui c'est fait un suivi du patient qui est hospitalisé par exemple mais ce type de télémédecine la télémédecine que nous faisons n'a pas une demande de technologie ou d'appareil ou un type de choses qui n'est pas adapté à la réalité de divers pays de l'Afrique si vous voulez après nous pouvons parler plus sur ce sujet de comment vous pouvez participer dans la télémédecine que nous faisons et docteur Idrissa aussi il a enlevé la main sera la dernière participation désolé pour le temps mais docteur Idrissa vous pouvez parler oui je voudrais rejoindre le docteur Yannick merci beaucoup docteur Yannick c'est la même expérience que nous partageons ici en RBC alors nous nous sommes très souvent confrontés à ce problème de connectivité à ce problème de même de formation du corps médical il y a des gens qui la télémédecine est une notion très émergente et beaucoup ne comprennent pas cela alors elle sera très certainement butée à toutes ces réalités d'accessibilité des connexions de temps même de la pratique médicale de tous les jours je serais très curieux de voir ce que j'avais prévu par rapport à toutes ces réalités en Afrique voilà merci beaucoup docteur nous allons continuer nous allons à la deuxième partie qui est liée à la première ici nous allons parler de la pratique de la télémédecine et la psychologie de patients africains ok et il y a diverses interventions la première est en la charge de Globis Kouam ok il va se présenter il est du Cameroun et la deuxième participation du docteur Adolphe Ndara de la de la république démocratique du Congo et aussi l'autre partie c'est comment présenter la télémédecine aux patients africains t'as Roger Ngepi il est du Cameroun alors nous commençons Clobis est-ce que tu peux si à la fin il y a plus de questions et il y a de temps nous pouvons faire plus de ok une ronde de 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 questions pour le moment nous continuons avec Clobis il a cinq minutes pour présenter la psychologie du patient au Cameroun bienvenue Clobis et le 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 est-ce que tu peux monter un peu bonsoir bonsoir merci merci bonsoir aux panélistes moi c'est Clobis pour la connexion de ranch et bonsoir le moment nous pouvons et nous pouvons demander l'intervention du docteur Adolphe pour le sujet pour docteur Adolphe je vais présenter à sa place ah ok ok je ne sais pas j'ai prévu des slides est-ce qu'il y a moyen de les partager ah ok je vais vous faire je vais vous faire un petit un un et donc ok ok il va des sorties vert y 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 La importancia de la enfermedad no es siempre la misma con lo que vemos en Occidente. En Afrique, la enfermedad es muy rápida como una punición, como una prueba. Es decir, hay una divinidad, hay algo, un reglamento de cuenta, una agresión. Hay un fenómeno exogén que viene agresar una posesión demoníaca. Nosotros vivimos esto todos los días. Vos un paciente que está convencido de que esta enfermedad es de origen espiritual. Pero, por lo que debemos la tomar en charge. Estas son realidades a las que nos hacemos. Generalmente, en el medio de nuestros hermanos islamistas, hay el concepto de la fatalidad. Entonces, veréis que el paciente está convencido de que no hay esperanza, no hay esperanza. Lo que debemos, todo lo que nos dañe, él sabe que no habrá nada. Es de ahí el acción de un acompañamiento psicológico importante. Pero, son noticias que es importante saber. Todo esto es una error. Porque la enfermedad es un fenómeno natural. Es decir, hay una causa, hay una therapeuta. Es decir, hay un paciente que no son muy curable. Hay un acompañamiento paliativo donde beneficie. Eso es la diversidad de las culturas en RDC. La carta que se ve a la izquierda, representa todas las culturas que tenemos en RDC. En RDC, hay más de 200 idiomas con más de 400 idiomas. Y cada lengua corresponde a una cultura. Y no es una situación que se encuentra en RDC. En RDC, en RDC, en RDC, es la realidad con la que vivimos. No solo con los pacientes, sino también con los pacientes. Porque llegamos a un hospital con 50 médicos, cada médico tiene una cultura, cada médico tiene una manera de comprender las cosas. Entonces, eso son las realidades a las que nos hacemos. Si hay muchas lenguas, si hay muchas culturas, el Estado se organiza para retener que cuatro lenguas, para meter los personas al menos juntos. Si hay cuatro lenguas, si hay cuatro lenguas, si hay cuatro lenguas, es un verdadero de Babel. Y el francés, que es la lenguas, la lenguas, la lenguas, la lenguas, la lenguas, la lenguas. Aparte de eso, hay las convicciones religieuses. Yo quiero compartir un caso. Yo conozco un caso, un paciente, donde el padre está convencido que la noche, su hijo debe salir para ir a hacer rituales. Y en el mañana, se conviene para continuar la prisión de un hospital. Son los casos que se encuentran. Entonces, los movimientos religios acompañan la cultura aquí en Afrique y en RDC particularmente. Entonces, todo eso, nosotros vivimos todos los días. Para ser el caso de figura, voy a hablar de la situación en Afrique, en Corte de Ivoa, por ejemplo. Yo te presento esta estudio que Jean-Jacques Liapo a realizado en Instituto de Cardiología a Abidjan. Entonces, yo he mirado, yo he mirado que muchos pacientes tenían miedo de encontrar una guía totala, espontáneamente. Es decir, que él está en charge, pero él tiene miedo de la guía. Y otros, hay miedo de tener una asistencia de la familia. Nosotros vivimos en Afrique, en un milieu de condiciones donde no hay una seguridad social. No hay nadie. Es decir, que los pacientes se ponen en charge de ellos mismos. Y deben vender una parcela. Para los casos, no se ponen en charge. La familia, a veces, se abandonan. Y nosotros, les ponen en charge de esas condiciones. Es difícil, pero son realidad que nos encontramos y que vivimos. Los pacientes, viven eso. En RDC, Simon Descapes ha hecho una estudia en 2021 que me he encontrado muy interesante. Él ha tratado a estudiar los factores que hacen fin a la observación de la terapéutica antirétrovirale en los pacientes que vivieron con el VIH. Él ha remarcado que hay dos grupos de problemas. Hay problemas que son lios al paciente y los problemas que son el ambiente. Cuando hablamos de los pacientes, los pacientes, la familia. En Afrique, en RDC, moi, j'ai vu que le VIH, c'est un tabou. Lorsqu'on sait que vous avez cette maladie, on le regarde à notre oeil. Ça, les gens le savent et on vit avec. La culture, l'environnement de patients lui-même, sa propre culture, qu'est-ce que sa culture dit de sa maladie, de la maladie de laquelle il souffre. Le manque de nourriture, ce sont des médicaments qui nécessitent une très bonne alimentation. Heureusement, il y a des organisations internationales qui prennent en charge ces patients et qui pourvoient une supplémentation alimentaire, une assurance, je ne sais pas, pour qu'ils prennent leurs médicaments, pour assurer l'observance. Et nos patients, ils vivent ça tous les jours. Il y a une étude qui a été réalisée, c'est la dernière, c'est le dernier exemple. On a connu trois épidémies de l'affaire homologique à virus Ebola, ici en RDC. Les deux premières étaient très, très, très catastrophiques. Il y a eu beaucoup de morts et de décès, mais la dernière n'a fait que deux mois. La dernière a fait deux mois, pourquoi? Elle avait commencé le oui, un certain oui juin, c'est plus trop, un oui mai, jusqu'à un certain 24 juillet. La dernière, la dernière épidémie, la riposte était différente. Ça veut dire, la cellule de riposte était partie, pas seulement avec des épidémiologistes, pas seulement avec des médecins, mais ils étaient parties cette fois-là avec des anthropologues, des psychologues, des sociologues. Ça veut dire, ils ont mis un accent sur la participation de la communauté, sur la compréhension. Comment est-ce que la communauté comprend la maladie? Et très rapidement, ils ont fait participer les cellules sociales et la maladie a été mieux maîtrisée parce que la communauté avait été intéressée. Par rapport aux deux précédentes épidémies, les deux précédentes vagues où les gens étaient décédés, pourquoi? Parce que les gens savaient, ils étaient convaincus que cette maladie est une punition. Pour y remédier, il faut aller vers les marabouts, il faut harmoniser avec les dieux. Par contre, c'est une maladie virale, il y a une cause, on sait qu'il y a un virus, il y a des traitements, mais la situation a été non maîtrisable parce qu'on n'avait pas tenu compte de certaines réalités. Donc voilà. La télémédecine, il faudra tenir compte de ces différences de connaissances et de compréhension des concepts, du concept de la maladie elle-même et de la médecine, de la télémédecine elle-même. La télémédecine, c'est un concept innovant. Ça veut dire que ça vient rencontrer un milieu où il y a une multidiversité de cultures, multidiversité de compréhension et même au milieu des prestataires des soins. Donc, c'est un peu ça. Et pour chuter très rapidement, je dirais que la télémédecine est une technique émergente. Le pourcentage d'acceptation, il va varier d'un milieu à un autre en Afrique parce qu'il y a beaucoup de réalités qui tournent tout autour, notamment l'égalité liée à la question du docteur Yannick, la connectivité, la compréhension même. Est-ce que les gens y trouvent un intérêt? Et pourtant, c'est quelque chose de très important qui permet d'améliorer la prise en charge des patients, notamment lorsqu'on a un contact avec les spécialistes. Et donc voilà. En bref, je voulais seulement présenter l'environnement dans lequel la télémédecine peut évoluer en RDC. On n'en a pas encore. On n'en a pas encore. Nous voulons la mettre en marche. Nous voulons la mettre en marche, mais nous vous présentons le terrain dans lequel cette télémédecine va croître et va évoluer. C'est un terrain riche en culture, riche en croyances. C'est pensé en pourcent de la population et l'urbanon est rural. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont une certaine façon de comprendre, qui sont plutôt liés à la culture, liés à leur propre croyance. Donc voilà. Mais elle a toutes les chances de réussir s'il y a une prise en charge holistique tout autour du patient. S'il comprend que, c'est pour son bien, il comprend que, et lui et son environnement sont pris en charge, je pense que les choses seront mieux maîtrisées. Donc voilà. C'est un peu la petite présentation que j'avais à vous partager. Je vous remercie. Merci, Docteur Idrissa. Merci beaucoup. Très intéressant. Vous pouvez quitter la présentation. La même ou... Ah, ok. Merci beaucoup. Clovis, je ne sais pas si Clovis l'est connecté. Non. Alors, Roger. Roger. Nous pouvons passer par-qui. Si il y a le micro fermé. Comment présenter la telemedicine aux patients africains? Comment présenter la telemedicine aux patients? Ou la... La petite. Non. Oye, qui a le micro fermé? Est-ce que tu peux ouvrir? Oui. 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 Est-ce probable la conexion de range? Ok. Alors... Ah, Roger. Ok. Roger. ¿Quieres abrir el micrófono? Algunos centros que participan en la telemedicina, nosotros pensamos que nuestros centros deberían, Herminia, coger esta oportunidad. Prendre las cosas en la mano y disfrutar de esta oportunidad. Sí, disfrutar de la oportunidad de contar con la telemedicina que nos hacemos en Recover. Y hacer, en nuestro centro, un pilar en nuestro servicio. Nos pensamos, incluso hay personas que no entienden eso de la telemedicina. ¿Qué es eso? Algunos pacientes pueden decir, ¿cuál es la telemedicina? ¿Cómo es la telemedicina? ¿Cómo es la telemedicina? ¿Cuál 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 es la telemedicina? y presentar esto de la télémédicine a los directores y directrices con la experiencia que ustedes tienen con nosotros y nosotros también vamos a apoyar y apoyar para hacer la télémédicine un servicio ouvert a la población a la población que visite nuestro centro y nosotros creemos que esto puede ser un beneficio para nuestro centro y esto va a darles la confianza de compartir los casos y de más casos y más engagement de la parte de todos los profesionales de cada centro sobre las personas que son más activas sobre la télémédicine no sé si y vos voyez que está que el que ellos no a ver como vamos se ve algo si se ve pero con las minas ahora perfecto ok 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 de presentar rápidamente histórico de la telemedicina de de dernier ok y con la activité a pasenó en 2019 a montar y después de los meses de junio y juliet en octubre en baile y continúe en montar y esta año 2020 bueno la activité es como esta pero yo voy a contar sobre las especialidades que las últimas años de julio 2020 hasta junio esta año ok como se ve la ginecología obstétrica es la más demanda después de la médicina interna la pediatría la neurología la cardiología radiología y como esta pero la más demanda es la ginecología sin duda hay muchos de personas que necesitan que necesitan atención médica y también la medicina interna con los casos hospitalizados bueno estas son las especialidades que más demandan o recibiendo ayuda a la diagnóstica pero también aquí los centros más activos todos estos centros son de Camerún y los centros que más demandan a demandan de ser san roséa l'hópital san roséa y apres el hospital san roséa y apres el hospital san y vamos a demanda de ser san roséa y apres el hospital san y vamos a demandar los cuatro, como se dice, 91, 91, 4,4,1, Marcel, Cyril, Lovis, François, Raymond, Bertin. Ok. A continuación, la consideración del precio. Como saben, el número de casos por mes, la frecuencia del caso, la calidad del caso, la seguida de los casos que se hacen, el feedback sobre los casos, el compartido de conocimientos en otros casos, y ser el embajador de la telemedicine, si es así, hacer más de miembros activos en la telemedicine. Y también, esta año, algunos voluntarios participaron en trying de valorizar, dar una valoración a vuestra actividad. En total, 70 puntos. Ok. Ahora, esto es el horario de esta gestión. La primera posición, con 54 puntos, Cyril, congratulations, Cyril, que está aquí, de San Benzón de Perúl, va recibir un book de formación jusqu'à 984.000 points en smartphone, internet por 9 meses de formación en el centro, con visita de voluntarios o otro tipo de formación que demanda el hospital. En la segunda posición, avec un 9.1, y 20 de l'hôpital protestante de Valgón, el mismo, el mismo, en la segunda posición, Clovis, que es el centro de la salud de Bacham. Él entró en estudiante, él ha dejado el centro, pero él ha recibido un smartphone. Bueno, Bueno, la concesión de sus aparel y de búsqued no serán no ofrecer a los que han ya recibido el año pasado. Pero, no hay más de acercamiento para los otros, ok? Son acercamiento, oh, desolos, eso es muy pequeño. Bueno, el internet, para todo eso, Williamina, Roger, Ngepi y María Clemence, Williamina, porque él ha sido una embajadora y tenía la segunda posición la más activa, Claire Damu, también, para ser la más activa, y Roger, para ser una embajadora y también, la más activa en la medianteca, y María Clemence, la tercera posición, la más activa. Bueno, nos estamos en train de finalizar. L'aner próximo, nos podríamos ver más países y más centros como la plusa de la humanidad, congo, Benin, la Côte d'Ivoire y como eso, ¿no? pero nos esperamos que vos no fíjense esta actividad a la telemedicine por el precio, ¿no? El precio es un como se dice un cariño, un gesto de cariño. Es un gesto de amistad, es un gesto de tendencia. Sí, es así. Pero el mejor precio, o el mejor precio, es la conocimiento. Lo que nunca se puede es la conocimiento. Los dispositivos, todas estas cosas se acercan y se pierden la actualidad, como eso, pero la conocimiento siempre ha crecido. Ok, gracias a todos a todos. No sé si aquí el Dr. Yannick ha un Bueno, gracias por vuos la intervención. Yo creo eso súper como lo que lo que lo que lo que Hay el Dr. Clovis que le pregunta si acepta su integración. Sí, sí, yo lo acepto ahora. No nada. Porque él me hizo un mensaje diciendo que él intenta poder conectarse para su intervención, pero hasta ahí, nada. No, no, nada. No, No, nada. Voy a le lanzar para que él pueda de nuevo lanzar su invitación. Ok. Yo estoy ahí, yo estoy ahí. ¿Bienso? ¿Bienso? Bueno, le mandé a el entré. Bueno, bueno, Clovis, yo estoy aquí. Clovis, ¿sabes? Ok, cinco minutos para decir algo sobre la psicología del paciente. Ok. Bueno, gracias. Bueno, bien, bien, el resto. El tema es basado sobre la psicología del paciente. Como decía, tenemos interrogaciones que nos revienen sobre la psicología del paciente en el paciente y su médico y el code de biológica ya que es exergue. A côté del código de biológica hay la representación del paciente a el de su therape y el y el doctor el paciente y el consultor y la consultor hospital porque los los se encuentran en una consultor en clientela privada o confección publico y otros. Entonces, nos rappelamos rápidamente el código de diantrología médical. El consultor tiene el derecho de dar la información loyale, clara, apropiada sobre el estado de investigación vis-à-vis del estado del paciente. Es la razón por la que hay que siempre se rappelar este código de diantrología. Y todo el tiempo de la prisión en charge, el consultor o el soñador crea una relación soñante-soñada con el paciente. Entonces, lo que les permite tener una cierta familiaridad, es decir, la notion de la sensación. Porque cuando dos personas compartan una experiencia o una situación de enfermedad, hay una prisión en charge, pueden tener la sensación de los otros. De l'un o de la otra. Alors, ¿l'attachement c'est quoi effectivement? Lorsqu'on parle d'attachement en psicología, c'est soit le patient a eu plus d'affinités envers son thérapeute. ¿Y a-t-il attachement sécure o attachement insécure? Alors, cuando uno habla de attachement sécure, ¿est-ce que le patient a été satisfait? ¿Est-ce qu'il trouve que en présence du thérapeute, il est plus à l'aise? ¿O alors, est-ce que la relación soñante-soñada a été détruite par cette représentation du thérapeute? Donc, on a par exemple dans l'attachement des sentiments d'affection durables. On parle des sentiments d'affection durables qui réunis des personnes ou des choses. On a la relation émotionnelle entre les humains à la recherche du maintien d'un contact humain ou une autre personne. Donc, ici, on parle de l'attachement. Aussi, on peut parler d'angoisse, on peut parler de séparation, on peut parler de dépendance, on peut parler d'indépendance. Donc, tous ces thèmes entrent dans l'attachement. Mais ce qu'il faut résumer en général dans l'attachement, c'est qu'en fait, le contact du soignant et du soigné les attribuent à la sortie un lien d'attachement. Alors, cet attachement peut être positif ou négatif, d'où le thème attachement sécure ou attachement insécure. Autre chose, la relation soignant-soigné du thérapeute et du patient, du consultant ou du patient, du médecin ou du patient peut, à la sortie, donner ce qu'on appelle le cancer, le contre-cancer en psychologie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Le cancer et le contre-cancer. Le cancer, ce sont les projections émotionnelles du patient. Donc, l'analyser, le patient, ce sont ces projections émotionnelles sur la personne du thérapeute. Ça veut dire simplement ce que le patient pense du thérapeute ou du médecin. Et le contre-cancer, en retour, c'est quoi ? C'est le feedback. Ça veut dire que c'est le sens opposé du patient. Ce sont les réactions inconscientes du thérapeute vis-à-vis du patient. C'est une réaction inconsciente. Il faut bien le préciser. Du thérapeute vis-à-vis du patient. Donc, c'est là face à une réponse au transfert. Exactement comme je le disais tout à l'heure. Donc, le contre-cancer, le football, le contre-transfer. Tout ceci pourra prévenir des actes et des relations soignants-soignés. Donc, voilà un peu la psychologie du patient. Alors, à la sortie de là, nous regardons tout ceci. Nous comprenons qu'il y a des patients, par exemple, en Afrique, et particulièrement, moi, j'ai travaillé à Batcham, par exemple, c'est une zone de reculé. Lorsque vous référez un patient, par exemple, dans une structure, avec un plateau de technique plus équipé, il refuse d'y aller. La question qui se pose en tant que psychologue, c'est qu'est-ce qui peut pousser le patient à ne pas aller? Est-ce que c'est sa relation avec la structure hospitalière? Est-ce que c'est sa relation avec le thérapeute? C'est la raison pour laquelle vous avez vu ces trois points d'interrogation au début. La représentation du patient via la vie de la structure hospitalière. La représentation du patient via la vie du thérapeute. Et ensuite, le code de déontologie, qu'est-ce qui a été fait? Donc, voilà un peu. Donc, nous avons ces patients, et nous pouvons les comprendre. La relation a été une relation d'attachement sécure. Donc, le patient pense qu'en allant ailleurs, la prise en charge ne sera pas meilleure comme ce que le thérapeute fait, malgré que celui-ci n'a pas le plateau technique. Donc, c'est le code de déontologie médicale qui peut, à un moment donné, essayer de convaincre le patient parce qu'en lui disant, on peut dire, le plateau technique, par exemple, n'est pas équipé, il faudra aller. Ou alors, aller même jusqu'à l'accompagner au près d'un autre consultant pour pouvoir le rassurer. Sinon, sa psychologie, l'état psychologique sera faible parce que sa relation d'attachement était plus liée au thérapeute qu'il a l'habitude de familiariser ou alors de fréquenter. Donc, je pense, voilà un peu, en bref, ce qu'on peut retenir de la relation entre le patient et le thérapeute, mais particulièrement de sa psychologie. Donc, il y a le contre-transfer, le cancer et le contre-transfer. Il y a la relation d'attachement qui peut être soit du thérapeute, soit de la structure hospitalière. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jovis. Merci beaucoup. C'est très intéressant sur la psychologie du patient. Bon, je crois que s'il n'y a pas... Chimène, est-ce que tu vas dire quelque chose? Il y a le docteur Roger qui essaye d'entrer depuis. Je ne sais pas si tu peux l'admettre. Je suis déjà à l'intérieur, Chimène, merci. Ah oui. Roger, est-ce que tu vas... Oui, bonsoir, madame Nelly. Bonsoir à tout le monde. Oui, je suis désolé, la présentation... On n'a pas donné un timing et du coup, j'ai une présentation d'environ 10 minutes. Je vais essayer de faire le marathon. Comme... Permettez-moi de partager mon écran. OK. En ce sens-là. Allez. Attends une minute. On n'a pas de temps, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. OK, media. OK, merci. Gracias. 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 Oye, qui peut commencer? Alors, c'est probable que le internet s'arrange Roger? oye si perelecer con sa Pas de problème. Oui, il y a mon micro qui n'était pas activé, là. Je viens de me rendre compte. Je reviens rapidement. Et donc, Uh-huh. Bon, j'ai un souci. Je constate que quand je partage l'écran, du coup, le micro se ferme. Oui, oui. Alors, ne partage pas la présentation. Tu peux parler. C'est meilleur d'écouter. Ok, c'est ce que nous allons faire. Donc, directement, je vais faire une présentation. Donc, elle ne sera pas partagée à l'écran. Désolé. Et il m'a été demandé de parler, j'espère que je suis suivi, de parler de comment présenter la télémédicine aux patients en Afrique. Je suis écouté ? Oui, oui, vous êtes écouté. Vous pouvez continuer. Ok. Merci. Cette présentation sera faite juste en quatre points. Un petit contexte. Le second point intitulé « Télémédicine et problématiques anthropologiques associées et approche pluriculturelle de la présentation de la télémédicine au Cameroun ». Donc, avant de commencer, je voudrais me présenter et saluer tous les autres participants à ce café virtuel. Moi, c'est Roger Gué-Pique-Beau. Je suis infirmier et psychologue, clinicien, psychopathologue à l'hôpital Saint-Vincent de Port-la-Chang au Cameroun. Et j'interviens aussi dans la plateforme de télémédicine de la Fondation Recover. Alors, comment parler, présenter la télémédicine aux patients ? Nous devons déjà rappeler que la télémédicine aujourd'hui au Cameroun et en Afrique se pratique dans un contexte où il y a une grande influence des technologies, des nouvelles technologies de communication et d'information qui sont à l'origine de beaucoup de mutations de comportement. Nous constatons dans certains pays, notamment le Cameroun, on constate quand même qu'il y a un peu d'amélioration du plateau technique, ce qui fait que beaucoup de personnes dans les pays de la sous-région vont venir au Cameroun se soigner. Mais aussi dans un contexte où on a du fil de cerveau, on peut noter que 115% des médecins formés en Mozambique exercent aujourd'hui hors de l'Afrique. La télémédicine aujourd'hui est en train de connaître une agence dont nous ne pouvons contester. Et au Cameroun, on a quand même aussi eu des essais de télémédicine qui est au marché, notamment un jeu tellement créé par un jeune Camerounais qui permet de mettre en contact les patients ruraux avec les spécialistes via leur smartphone. Mais ce qui nous concerne dans le cadre de cette présentation, c'est le programme télémédicine santé 2.0 de la Fondation Recover. Alors, nous allons aussi nous exercer dans le rôle, dans un contexte où les consultations traditionnelles ont ceci de particulier à porter. Ils ont un rôle de psycho-émotionnel affectif dans le toucher, dans le contact de face à face. Et on a aussi un taux d'alphabétisation qui varie des pays entre 95,5% pour le cas du Kenya à 111,1% pour le cas du Cameroun. Alors, mais surtout dans un contexte de prolifération des maladies chroniques et des comorbidités. Dès que nous parlons des comorbidités, nous commençons à comprendre qu'il est difficile pour un praticien aujourd'hui de prendre en charge un patient qui présente des comorbidités. Et nous connaissons la réalité dans nos pays avec la difficulté d'être en contact avec d'autres praticiens. Et puis aussi les questions de routes qui ne sont pas beaucoup praticables. Donc, la télémédicine est aujourd'hui un peu une solution. Alors, quand nous abordons la télémédicine et les problématiques psychopathologiques, anthropologiques associées, il est question pour nous de savoir comment présenter la télémédicine aux patients. Alors, déjà pour présenter la télémédicine aux patients, nous devons connaître quelques données liées à la culture. Et notre collaborateur du côté de la RDPC a beaucoup insisté. Bravo. Déjà, il faut tenir compte de comment on nomme, de comment on appelle la télémédicine localement. Est-ce qu'il y a un nom localement qu'on a déjà donné à la télémédicine? S'il n'y en a pas, il faut déjà essayer de faire comprendre aux patients quel est votre projet. Il faut aussi prendre en compte l'âge de votre patient. Un patient qui est jeune, qui est habitué aujourd'hui à des nouveaux appareils électroniques, smartphones ou autres, on ne doit pas se mettre à lui parler de la télémédicine comme si, comme on doit pas se mettre à parler à une grande maman du troisième art de la télémédicine, comme si on parlait à un jeune enfant. Mais aussi, dans le cadre, en présentant la télémédicine, nous devons beaucoup insister aux avantages qui sont indéniables pour participer à l'amélioration des diagnostics. Mais ça ne voudrait pas dire que nous ne devons pas évoquer les inconvénients de la télémédicine aux patients parce que rien n'est parfait. Mais nous devons évoquer les inconvénients dans le sens d'expliquer les solutions. Nous devons aider les patients à dépasser leurs craintes et à comprendre le projet. Aider les patients à dépasser leurs craintes et comprendre le projet revient à la première présentation qui a insisté beaucoup plus sur la question de la sécurité des données, la sécurisation des données. Quand nous parlons aussi de l'approche plurielle de la présentation de la télémédicine aux patients, notamment le cas du programme de télémédicine santé 2.0, dont il est question ici, pour le présenter à nos patients, nous devons bien leur expliquer le projet de soins. Pourquoi nous voulons utiliser cette approche pour pouvoir faire la meilleure prise en charge sur le patient ? Le patient doit connaître cela. Nous devons nous rassurer que ce patient a compris le projet. Nous devons donner la possibilité aux patients chez qui nous voulons parler de la télémédicine à poser toutes les questions sans tabou. D'ailleurs, nous devons signaler aux patients en ce moment qu'il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises questions, mais toutes les questions sont importantes. Nous devons essayer de répondre à ces questions. Ne pas surtout mentir. Si le patient veut même insister à l'introduction des données associées à sa maladie dans le masque dans la page télémédicine santé 2.0, vous pouvez le conseiller, vous pouvez le permettre. La télémédicine santé 2.0 a aussi cette chose de confortable, ce que nous devons dire aux patients, même si ce n'est pas à l'Internet que tout se transite, mais c'est un site qui est très rassuré, qui a un très haut niveau de sécurité en ce qui concerne la cybercriminalité. Et quand nous avons présenté la télémédicine à nos patients, on a pris les données, nous devons faire le fond de faire un retour d'informations aux malades. Parce que là, il y a certains collaborateurs qui vont expliquer aux patients qu'ils vont travailler avec les partenaires, les collaborateurs qui sont à l'extérieur en utilisant les données, mais finalement ne font pas un retour d'informations aux patients, ce qui peut créer les doutes dans la tête du patient. Aussi, nous devons expliquer aux malades le sens de la décision qui n'est pas le propre du spécialiste en ce qui concerne la télémédicine dans le cadre du programme télémédicine 2.0. Donc, je le soulignais déjà dans un message où je pense, bien, je peux me tromper, nous faisons beaucoup plus de la télé-expertise. Si mon écran était visible, j'ai pu faire quelques captures d'écran dans la plateforme télémédicine où on peut comprendre qu'il s'agit beaucoup plus d'une collaboration entre les praticiens, d'une collaboration dans le sens où chacun connaît la place de l'autre et il n'y a pas une décision qu'on impose à qui que ce soit. J'ai ici l'intervention du cardiologue qui parle avec des termes très, très conciliants, notamment, je cite, Il faut respecter l'antibiotique. Je pense qu'elle est indiquée seulement si vous pensez qu'une infection déclenchée peut ne pas être actuelle, peut être déclenchée actuellement. Nous constatons là, nous constatons là, le cardiologue qui intervient, mais qui reconnaît quand même que le fait qu'il n'y a pas cette proximité avec le patient reste souple dans ses observations. Mais pour avoir fait cette expérience, les observations que nos spécialistes dans le cadre de cette plateforme nous font nous aident toujours à plus de 90%. Alors, pour conclure, Comment présenter la télé-médicine à nos patients ? Nous devons tenir compte du niveau socio-culturel du malade. Nous devons encourager le malade à poser toutes les questions comme c'est irréférité et afférent. Nous devons montrer aux patients que c'est une plateforme communautaire. Nous devons montrer aux patients qu'elle est axée aux soins de santé de bonne qualité. Mais aussi, nous devons expliquer à nos patients que la télé-médicine est une solution à distance dans la prise en charge des comorbidités. Je suis seul. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup. Ok. Je crois que nous avons passé beaucoup de temps. Mais merci beaucoup à tout le monde pour intervenir, pour nous accompagner, pour partager votre connaissance, pour partager votre expérience. Et on continue à être connectés à travers de la télé-médicine. Et nous invitons à ceux qui, tous les moments, ne sont pas partis de la télé-médicine de la recouverte. Je vois la main de Cyril. Cyril, est-ce que tu veux dire ? Avec ça, nous finalisons. Cyril, il y a des problèmes. Nada, on ne s'écoute pas, rien. Oui, oui, allô, allô. Est-ce que vous m'écoutez ? Oui. Oui, c'est Cyril qui est en train de parler à travers l'appareil de Monsieur Eric. Oui. Sans doute pas vous étonner que ce soit Eric Marcel qui parle parce que je suis en train d'utiliser la tablette d'Eric. Ah, ok, ok. Oui. Marcel. Donc, j'ai un souci d'un micro et puis je vais utiliser l'appareil de mon collègue. Ok. D'accord. Ma question, juste pour accompagner, c'est que la présentation de Monsieur Roger, déjà merci pour cette brillante présentation. associée à ce qu'il a dit, si oui, en Afrique, on n'explique que l'expérience de la télémédecine en répondant à toutes les questions des patients et puis en mettant de côté les tabous. Il faut aussi être réaliste et comprendre que nous restons confrontés à des problèmes d'accessibilité au réseau internet. Vous-même, vous pouvez, par cette présentation ou bien par cette réunion, vous constatez qu'ici, en Afrique, quand vous vous présentez, je vais dire vous, en Europe, vous présentez, on vous écoute très bien. Il n'y a pas de problème de connexion, mais lorsqu'il faille que la connexion revienne du côté de l'homme. Donc, malgré le fait que le patient, la population, peut-être qu'il y a un peu de problème. Marcel, ne s'écoute pas. Ah, non, t'as fait rien. Oui, ça va. Allô? Allô, allô? Tu peux parler? Oui, je pense que la propagation a été comprise. J'étais en train de dire qu'il faut aussi conférer nos moyens techniques, le réseau internet, la connexion internet, qui n'est pas aussi accessible et fluide comme le vôtre, parce que même si le patient a bien compris l'importance de l'accueil, mais aussi nous, praticiens, parfois nous restons confrontés à notre réseau internet. Oui, merci. Ok. Ok, tia, Herminia, on était, era une question? Non, era une question. Est-ce qu'il y a un problème de l'accueil de l'accueil de l'accueil de l'accueil de l'accueil de l'accueil? D'accord, merci, bonsoir encore à tous. Allô? Allô? Oui, oui, oui. Avant de faire. Allô? Oui, oui, Chimène, nous t'avons. D'accord, je voudrais juste dire merci pour les présentations et à tous les participants, parce que nous qui ne sommes peut-être pas du bon de l'accueil, mais qui encourageons la télémédecine, avons également beaucoup appris cette présentation. Donc, je pense que pour nous, qui sommes également patients, nous devons pu se voir ça comme une présentation, un patient, pour nous donner les meilleurs sources de santé. Et nous devons essayer de communiquer aussi dans nos différents entourages. Donc, merci. Et je sais qu'il y a des médecins ici du corps public, pas juste des centres de santé privés qui vont dans le sens de Recover, qui pourront également faire objet de relais dans leurs différents cas de travail. Donc, c'est le programme que je voulais apporter. Pour que la stabilisation finisse cette émission. Merci. S'il vous plaît. Allô? 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 Oui, oui, Marcel. Oui, excusez-moi, avant de fermer, je ne saurais manquer de dire quelque chose avant de fermer, parce que je suis Cyril Tasson Tata, l'un des lauréats 2021 de cette année. Je suis, comme j'ai dit, j'ai présenté mon nom, je suis infirmier, je suis spécialisé en anesthésie réanimation. Allô? Oui, oui. Oui, je suis infirmier spécialisé en anesthésie réanimation. Je suis là d'un diplôme de master en anesthésie réanimation et je suis ici à l'hôpital Saint-Vincent de Gaulle-Pujan. Je suis très ravi ce soir d'avoir ce prix, encore la première place à laquelle je ne m'attendais, vu ma fréquentation dans le groupe. Mais je reste encore convaincu de la pertinence des cas qui ont été postulés. En ceci, ma gratitude ou bien ma joie, c'est la joie de plusieurs patients qui ont trouvé le sourire. Grâce à vos multiples aides, à la participation de tous les médecins, de toutes les personnes qui sont dans la plateforme. Je pense que l'ensemble des prières, ou alors des bénédictions des patients au sein de notre structure qui m'a poussé à ces niveaux et puis a permis que je puisse avoir ce prix. Je remercie énormément la Fondation Recouver à travers cette idée de télé-médicine qui a été mise en place et qui contribue énormément à soigner, guérir et donner du sourire aux différents patients que nous avons. Et puis, soyez-en sûrs, par ma voix, remercie aussi, recevez aussi les remerciements des différents patients de notre structure. Nous vous disons que tout ce que vous avez mis à notre profit ne serons pas à dépenser ou bien ne serons pas à dépenser n'importe comment et que les situations sont utiles et les situations de telle course ou bien des différents avantages vont se faire à bon profit. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup pour tes paroles. Bon, pour finaliser, je laisse les mails de Chimène si quelqu'un qui ne connaît pas la télé-médicine, vous pouvez contacter avec elle sur son mail. Et nous vous remercions beaucoup. Merci, Eneco, Fatima. Et merci à tous pour être avec nous pour votre temps. Et courage. Et on continue, dans la télé-médicine. Et à la prochaine. Hasta la prochaine. Merci. Merci, Emilia. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete!